Hola chicos, nada, otro día. Hoy os quería hablar, bueno, también es un poco tema personal y aparte sabéis que también en el blog hablo de cositas de niños y esta vez pues voy a hablar de la firma Salo, no sé si la conocéis, se dedica a todo el tema de puricultura para los bebés. La verdad es que es una maravilla, yo tengo productos de la firma y es que me encantan. Y como última novedad pues que me ha llegado para casa para Alejandro, especialmente, son sus perchas engomadas. Seguro que la habéis visto en algunas fotitos que he subido y algún vídeo y la verdad es que quería hablaros de eso, de esas perchas. Me encantan, eso hay que decirlo, es que me encantan. ¿Por qué? Porque yo odio que la ropa se caiga, ya me pasa a mí con mis perchas que la vas a sacar del armario y ya se están cayendo. Y dices, jolín, es que te cabrea. La verdad es que si yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me cabrea. Pues nada, desde que tengo las perchas para Alejandro, la ropa no se cae. Y me diréis, ¿qué es eso de engomadas? Muy fácil. Son perchas, son de madera, como ya sabéis, pero está forrado como si fuera de goma. Entonces, no resbala. Se queda la ropa bien colocadita, nada de arrugada y no se cae. Entonces, tú cuando vas a coger del armario la ropita, no se te cae directamente, porque a veces, bueno, pues tenemos mucha ropa y más. Todo también los niños, empezamos a sacar, se te cae la camisa, se te cae la chaqueta y dices, madre mía, qué engorro. Pues nada, con las perchas engomadas de saro, se acabó el problema. Así que nada, si queréis verlo, nos vamos a la habitación de Alejandro. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis las perchas, la verdad es que son muy suaves y nada, no se cae la ropa, la verdad es que son una maravilla, las tenéis disponibles en blanca, en rosita y en azul. Así que nada, espero que os haya gustado y tenéis una sorpresa en el blog. ¡Os espero! ¡Suscríbete al canal!